Febrero 25 Pecar contra Dios Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51, 4 Lectura adicional recomendada Salmo 32 Algunos son de la opinión de que el salmista retorna a las circunstancias de su propio pecado, aun cuando se cometiera contra el hombre y estuviera oculto a todo el mundo a excepción de Dios. Nadie estaba al corriente del doble agravio que David había infligido a Urias, ni a la temeraria forma en que había puesto en peligro a su ejército. Cabe decir que su crimen, al que los hombres eran ajenos, se cometió exclusivamente contra Dios. Otros piensan que David da a entender que, por profunda que fuera su conciencia de haber ocasionado un percurso a los hombres, su principal angustia era haber infligido la ley de Dios. Sin embargo, considero que aquí David está diciendo que, aun si el mundo lo perdonase, Dios era el juez ante el cual debía presentarse. La conciencia le trasladaba al tribunal de Dios, de tal manera, pues, la voz del hombre no le ofrecía consuelo alguno, por mucho que los demás estuvieran dispuestos a perdonarle, excusarle o halagarle. La mirada y el alma de David estaban dirigidos a Dios, con independencia de lo que pensaran o dijeran los hombres. Quien se siente abrumado por el horror de haber ofendido a Dios y se encuentra, pues, sujeto a su sentencia, no necesita ningún otro acusador. Para el pecador, Dios significa más que mil hombres. Todo indica que, a fin de impedir que los álagos de su corte le tranquilizaran, enfundieran una falsa paz en su mente. David reconocía abiertamente el juicio de Dios sobre su ofensa. Era una carga intolerable, aun cuando pudiera escapar de las retrasales del prójimo. Tal cosa será la experiencia de todo verdadero penitente. Meditación Poderoso que sea, comprender que Dios es nuestro juez es una bendición. A menudo, nuestras conciencias culpables se sienten aliviadas por el perdón de los demás. Pero no debemos descansar hasta estar convencidos del perdón de Dios. Febrero 25 Desearás tener éxito en toda tu vida. Espero que escojas tener el éxito que el Evangelio produce en tu corazón. Tú y yo no vivimos por instinto. Somos seres humanos orientados por valores, metas y propósitos. Constantemente estamos evaluando todo en nuestras vidas. Todos tenemos cosas que son importantes para nosotros y cosas que no lo son. Cosas que valoramos mucho y cosas que valoramos poco. Nos sacrificamos por alguna cosa y nos negamos a sacrificarnos por otras. Nos entristece la pérdida de algo y celebramos la pérdida de otra cosa. Amamos lo que otra persona odia y atesoramos lo que para otra persona es basura. Vemos alguna cosa y percibimos belleza. Mientras que la persona a nuestro lado percibe todo, menos belleza. Algunas cosas tienen tanta importancia para nosotros que moldean las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos. Algunas cosas dirigen la lealtad de nuestros corazones mientras otras apenas captan nuestra atención. En el centro de este sistema de valores se encuentra nuestra definición del éxito. Ningún ser humano racional quiere ser un fracasado. Nadie quiere pensar que ha desperdiciado su vida. Nadie quiere imaginarse mirando atrás y descubriendo que invirtió su vida en cosas que no importaban. Todos queremos pensar que nuestras vidas serán exitosas. ¿Pero qué es el éxito? ¿Está basado en el tamaño de tu casa, la cantidad de tus amigos, lo exitoso de tu carrera, el poder de tu posición, la cantidad de tus posesiones, la perfección de tu belleza física, la profundidad de tu conocimiento o la lista de tus logros? El problema con todas estas cosas es que muy pronto se desvanecen y, por lo tanto, si has vivido por estas cosas, al final terminarás vacío. Compara esa perspectiva del éxito con el éxito de la obra de Dios en ti y a través de ti. Dios te ofrece cosas de valor supremo, su perdón, su presencia, la entrada a su reino, una conciencia limpia y un corazón puro. Estas cosas jamás pasarán. Son regalos eternamente valiosos de la divina gracia. Esto te deja con la siguiente pregunta. ¿Qué quiero realmente en la vida en el éxito de la gracia de Dios o el cumplimiento de mi catálogo de deseos al final del día? ¿Qué anhelas que la gracia de Dios haga su trabajo o las cosas que este mundo físico puede ofrecerte? Sé honesto. ¿Qué clase de éxito se encuentra ancrado en tu corazón, el cual moldea las decisiones que tomas y las acciones que emprendes? Para profundizar y se ha alentado en Mateo 6, 25 al 34.